Música Hay amores que nacen tan fuertes, como el árbol cerca de un arroy, y entre mal de besos se tome, y nada nos podrá separar, pero las promesas se indejecen, y todo el tiempo se termina todo. La flor se marchita y luego muere, ese amor se seca y no va más, pero hay un amor que cual nunca tendrá final, que no se marchita y que se entrende con el sol, pues la zona del altísimo lo cubrirá, que se hizo crucificar para dar la salvación. Este amor promete que el mundo olvidará, porque fue con sangre que empezó esta alegración, aunque yo sea infiel, el nunca me reaccionará, mi gran amor. Este amor es mío, alguien me lo quitará, alguien me lo quitará, dentro de mi corazón. Este amor es mío, alguien me lo quitará, alguien me lo quitará, alguien me lo quitará, Jesús, mi gran amor. Este amor me queda de esperanza y de valor, este amor me entrega la victoria sobre el mar, este amor me encanta tu boca y tu acordeo, este amor es lo mejor que me puedo pasar. Este amor es mío, nadie me lo pintará, nadie me lo asalcará, venzo de mi corazón Este amor es mío, nadie me lo dio en la cruz, nadie me lo dio Jesús, es Jesús Miguel Amor Hay amores que me lastimaron, que en mi pecho hicieron mirar heridas Que se fueron y no regresaron, y entre la desilusión lloré A un amigo que decían amarlo, que se aborde dentro sola a mí Solo Cristo pudo consolarlo, el día que yo se lo presente Y ese es el amor que yo profeso en mi canción, que todo renuncio para brindarte a ti Un mejor futuro de esperanza y de perdón, para que yo fuera un hombre alegre y tan feliz Los hombres te fallan, yo no sé, yo no viví, te das el alma y te responden con tensión Pero Jesucristo solo puede darte amor, sé que sí Este amor es mío, nadie me lo pintará, nadie me lo asalcará, dentro de mi corazón Este amor es mío, nadie me lo asalcará, nadie me lo asalcará, por Jesús mirar a vos Este amor me queda de esperanza y de valor, este amor me entrega la victoria y su hermana Este amor es mío, nadie me lo asalcará, nadie me lo asalcará, dentro de mi corazón Este amor es mío, nadie me lo asalcará, nadie me lo asalcará, dentro de mi corazón Este amor es mío, nadie me lo asalcará, nadie me lo asalcará, dentro de mi corazón Este amor es mío, nadie me lo asalcará, nadie me lo asalcará, dentro de mi corazón Este amor es mío, nadie me lo asalcará, nadie me lo asalcará, dentro de mi corazón Este amor es mío, nadie me lo asalcará, nadie me lo asalcará, dentro de mi corazón Este amor es mío, nadie me lo asalcará, nadie me lo asalcará, dentro de mi corazón Este amor es mío, nadie me lo asalcará, nadie me lo asalcará, dentro de mi corazón